En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a compartir con mucho gusto la palabra que el Señor nos comparte en este día para seguir meditando en nuestra experiencia de fe a través de Cristo. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio de mí. Pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fie en otro piece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya yo se las había predicho. Palabra del Señor. El Evangelio que hemos escuchado el día de hoy deja muy claro que el seguimiento de Cristo en ocasiones puede traer situaciones difíciles. Que el seguir a Cristo no nos pone sobre un camino de flores o sobre un camino en el que todo va a estar bien. Seguir a Cristo puede traer problemas, dificultades que cada uno de nosotros va enfrentando. Porque es ir optando en cada momento por la verdad, por la justicia, por aquello que tiene que estar bien hecho. Y hasta en el ámbito personal es necesario ir quitando de nuestra persona aquello que nos va apartando de Cristo. Y eso puede ser sufrimiento, eso puede ser separación. Es necesario saber elegir entre aquello que simplemente es bueno a aquello que es mucho mejor. Desde aquello que simplemente es conveniente, pero aquello que de veras es mejor que es excelso. Y es ahí donde está el sufrimiento, la tensión que podemos tener internamente nosotros como cristianos. Seguir a Cristo es necesariamente cuestionarnos continuamente, es necesariamente preguntarnos si esto que estoy haciendo es lo que haría Cristo en este momento. Y ahí entonces pueden venir los problemas, las dificultades. Pero está la fuerza que también Cristo nos regala. Dice el Evangelio que hemos escuchado este día, el Espíritu Santo, el paráclito, estará con ustedes. No estamos solos en el seguimiento de Cristo. No estamos solos en la construcción del reino. El Espíritu Santo nos va a acompañar. Y tenemos también, dice el Evangelio que escuchamos este día, dar testimonio como cristianos. Y es la razón principal de nosotros que vamos siguiendo a Cristo. Dar testimonio de que lo hemos conocido en cualquier lugar, en cualquier situación en la que nos encontremos. Aunque sea difícil, tenemos que hacer valer la voz de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.